¡Gracias! ¡Estaba compa Ramón! Aquí estamos en Daray con los compas, gracias allá en casita o donde quiera que nos vean. Muchas gracias por estar con nosotros otra vez, sintonizándonos Daray con los compas. Vamos a presentar a mi compa Búfalo, como siempre, por acá. ¡El búfalo! ¡Listo! Búfalo haciendo popó. Compa Ramón, gracias por estar con nosotros acá, Daray con los compas. No, pues gracias, yo siempre contento de estar aquí compartiendo sala, compartiendo futbolito y pues ahí el búfalo en el fondo. Hay que echarle ganas, ¿no? Hay que trabajar. Oye, me gusta tu playera. Arriba la América. Ah, no, no. Está bien chida. Ah, gracias por el regalito. Pero enséñasela a la gente. Ah, también, por cierto que nos van a hacer un regalo con el logo del programa próximamente, gracias. ¿Así? ¿Así? Sí, sí, sí. No recuerdo cómo se llama la chava, por eso no le digo el nombre, pero... En el otro, en el otro programa lo dices. Sí, más chido. Pero me gusta el diseño acá, brillozón y... Cuenta con uno, ya sabes, te voy a regalarlo en el valiente. Oye, vamos a recibir de volada por acá a un invitado que es de sonora, mi compa. Chapito, del tamaño de la pinche java. Ah, sí, Margarito, Margarito. Margarito. ¿Qué pasa, Margarito? Gracias a Margarito. No, a Óscar García, hágale. Bienvenido al programa donde todo lo puede y todo lo llama, donde todo es marihuana y otro es una gama. Tú no eres marihuana, ¿verdad? Oye, se le ha dado a invitar a Marihuana, tu chica da madre. Marihuana es el ratón ese que venía antes. Gracias a Suscarín por estar con nosotros. Arriba Hermosillo. Arriba Hermosillo. ¿De qué parte de Hermosillo? De San Benito. San Benito. Saludos a la gente del Nuevo Zaguaro, un saludo a la gente del Nuevo Zaguaro, de Hermosillo. ¿De Hermosillo Sonora? Un chingo de raza, ya en Hermosillo, ¿no? ¿O sea que eres de Hermosillo Sonora? Lo bueno que no viene un pinche ratón marihuana porque me cae bien gorro. ¿Sí conoces a ratón marihuana? No, no me acuerdo. Es un vato que anda jode y jode, la neta. Qué bueno que no vino porque ya... Qué bueno que no vino el puto entonces. Pero sí vino el búfalo ahí que también jode todo el día. No, mira, antes ya la ratuña neta me tiene, a veces ya bien harto, güey. ¿Sabes por qué no dije que no viniera? La neta, que como que se quiere pasar con el tiempo, ya ves que son de cinco minutos y ese pedo. Es que, neta, en buena onda siempre como que quiere protagonizar, güey. Eso me caga, desmano. ¡Oh, el pinche ratón marihuana! ¡Vola, vola, vola, vola! ¡Vola, vola! ¡Vola, vola! ¡Vola, vola! ¡Órale, por culero, güey! ¡Bienvenido a ratón marihuana! ¡Qué, qué, 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 qué. Ay, me las pelotas, güey. Qué pinche, pinche Ramón, no aguantas nada, hijo. Sí, andate, chapo. Qué pedo, pinche, chapo, güey. Qué onda, ratón? Qué andas haciendo, carnal? Es el 69 pintado aquí, mira. Oye, trae un 69, por favor. Por qué trae un 69, hijo de tu puta madre? Es que me gusta la parma enredar los bigotes, carnal, con las viejas. Oh, no, güey. ¿Tú qué, Oscar? ¿A ti te gusta bajarte a las viejas, güey? No, güey. ¿A ti te gusta bajarte a las viejas, güey? No, no. ¿Te gusta bajarte a las viejas, güey? Vale, madre. ¿A los Douglas, a los chiquitlosos también? Chiquitlosos también, carnal. ¿Qué técnica usas, carnal? ¿Lengua rápida o circular? Como si fuera botellita así, circular. ¿Metes de dulce o nomás la lengua? No, no lo sé, viejo de verdad. ¿Qué pasó? La neta, la neta. No, pues de todo, de todo un poco. ¿De todo un poco? ¿Y tú? Yo también de todo un poco. La de ruedita. A mí me da asco esa madre. No, güey, si no huelo la comida, no puedo. O sea, ¿sí me entiendes? Cuando me llevan un plato de comida o me reciben a la mesa, yo tengo que decir, qué rico huele. Es igual. ¿Huele gacho? No, sí huele gacho también. Oye, pero la neta que... Gracias, Chapo, por estar con nosotros. Oscar García se va a hacer unos temas con nosotros. Vamos a hacer un sketch. Todo un poco de veo aquí, ¿no? Vamos a culiarnos el ratón marihuana. ¿Este ratón qué? Oye, ratón, mira. Dale ahí, empiezo a este güey. Oye, ya sé mi pinche Chapito. Denle una probadita, carnal. Oscar, ¿estás pegando por qué no te quieres asombrar? No, porque estoy todo despeinado a la vez. ¿Cuál despeinado? No, 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 no. Gracias por estar con nosotros, cabrón. Vamos a agarrar cotorreo. Vamos a seguir aquí en el programa. Oye, ¿pesa de carne o no? ¿A huevo? ¿Carne? ¿Cruda o qué? Vamos a ir a un corte comercial, pero recuerden que ahorita se va a aventar un tema. Bueno, yo me voy a aventar unos temas con él. Vamos a hacer un desmadre aquí con el ratón marihuana, un sketch con mi compa Ramón. Sí, ahí pide el rol. Daré ahí con los compas. Vamos a ir a un mensaje. ¿Cómo chingas, cabrón? Ya regresamos. Estamos de regreso, claro que sí. ¿Quieres el aire? No, güey. Todavía estamos en comercial, espendejo. Yo me quería gestionar un rato. Como el del sketch, ¿recuerda? El de la jean. Ah, el de la jean. Donde estábamos hablando. Oye, gracias, espendejo. ¿De qué o qué? Gracias por estar con nosotros. Yo te quería preguntar algo. Cada vez que te subes a un escenario, ¿qué haces, güey? Normalmente, ¿tienes algún ritual o algo así de subir? Una puñeta y un perico, güey. A veces ni se baña uno, güey. Es que ni come, güey. ¿Qué haces? ¿Te bañas todo el tiempo para cuando vas al escenario? Yo, la verdad, sí. ¿No estás tan bueno? Hay veces que no hay chance de bañarse. Yo no soy cantante. Hay veces que no hay oportunidad de bañarse. Hay veces que no hay, pero yo siempre me baño. La neta, la neta. Fíjate que una vez me bañé en un pichi lavadero. Entonces yo no me baño. Como estoy chapito, me metí al lavadero y me bañé. Ya vamos, ¿no? En el lavadero de esos, güey. ¿Cómo estás tan morrido? ¿Sabes cuál es el baño ruso? No, güey, ¿cuál es? La cara limpia y el sucio. ¿Y el qué? ¿Y el culo, carnal? ¿Y el culo, carnal? ¿Y el culo? ¿Y el culo sucio? Huevo, huevo. ¿Y se puede decir culo? Dame, 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 dame. Oye, chapo. Por tu culpa, güey. No van a querer el programa en una parte. ¿Y tú qué? ¿Cómo vas a hablar o no? Pues sí, güey. Yo le quiero preguntar al chapo lo de siempre, carnal. ¿Qué te gusta en una vieja? ¿Qué es lo primero que te fijas, güey? En una vieja reata. Pero en una vieja reata, carnal. Zambuto, tío. ¿Es cierto eso, carnal? Que tú le haces a todo, güey. Sí, hijo de tu puta. Hombres, mujeres, niños, gorditos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué le dijiste? Que si le hago a todo, que si hombres y mujeres. Oye, yo no soy cantante, pero la neta, ustedes que son cantantes, cuando se suben a un escenario y todo el pedo y las muertes están aquí tirando el rollo, sí son de los de que llévame a la de Azul. Yo antes sí, cabrano. Yo le decía antes. ¿Sí? ¿A huevo? ¿Llévame al de Azul? No, yo le decía. ¿Viste el de las botas picudas? Dale un pataón en el culo. ¿Qué manchado, Ner? No, no. Oye, compa. No te vayas a pasar lo de Calimba, güey. No te vayas a pasar lo de Calimba. Al chile yo oí unas historias en el set de la entrevista, carnal, que el chapito acá se llevaba las extras a los... Oye, por cierto, porque hice un papel en la serie, en la entrevista, en donde cada uno de aquí hicimos un papel, por cierto, ¿no? De usted, de todos, hasta el búfalo. No se la pierdan próximamente la entrevista serie, en donde me toca hacer un papel que se llama un personaje más bien Omar de la N, ¿Usted hace sonrisas? El chapo. ¿El chapo y usted? Yo no salgo, carnal. A mí no me invitó, pinche. Un baboso. Por pendejo, bro. No está invitado. No, no, no. Pero sí es cierto eso, carnal, que se andaba follando ahí a las extras. ¡La maquillista! A mí me dijeron que había un cotillo ahí en el... Ahí en la entrevista, güey. Oye, ¿por qué te dicen el chapo? Quiere que le hagan que ríe. La maquillista es gay, ¿no? Ah, ¿por chapito? Por chapito. Porque es algo del güey que se jugó en... No, ¿qué pasó? Por chapito. No, no, no. ¡Malta, güey! Por chapito. Aquí me compro, me tiene un chapo, pero es así siempre me dice chapo. ¿Quién? ¿Quién te puso la idea? No, el personaje básicamente fue porque... Solo, güey. Tu personaje se llama Oscar. Y ellos solamente se fueron desarrollando así. Algunos le decían Oscar. Otros le decían chapo, 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 chapo. Y así se... No sé por qué, güey. Porque está bien raro la cosa. Y dicen... No sé por qué le dicen chapo. Pero todo lo hicieron muy bien. y creo que va a ser un buen producto ahí. ¿Tienes novia? Oscar, ¿dónde? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Suéltalo de volada, de volada! ¡Un saludo, carnal! ¡Suéltala a ese ratón! ¡Ya diles de lo nuestro, carnal! ¡Ya diles! ¿Cómo se llama? ¡Dale un pinche beso, güey! Oye, güey, no seas costo y dame un beso, carnal. ¿Cómo sabes que no tengo nada, güey? ¿Si tienes novia o no? No, no tengo nada. Oye, y cuando un muchacho que... ¿Qué pedo? ¿Puro frío? ¿Para qué llevas agua al río? Espérate, espérate, güey. Si un muchacho gay se te acerca y te pide una foto o te quiere dar un beso, ¿tú qué opinas? Porque a veces a mí me ha tocado que se me acercan. Yo sé lo que puedo hacer. Quiero que me digas tú qué haces. No, la foto ya. ¿Pero si te quiere dar un beso en la mejilla? No, pues no. ¿Dónde pongo? ¿Yo qué joto soy, güey? Yo sí me dejo... No, si me quiere dar un beso en el cachete, pues no hay pedo. No me voy a hacer gay ni joto por eso, ¿no? Simplemente ya se van bien contentos. No, a mí sí me... Como un poco, la neta. ¿Qué te incomoda? ¡Ah, cabrón! Es que te incomoda. No tengo nada en contra, no tengo nada en contra, no tengo nada en contra, pero cada quien... Oye, Chapo, y aparte de cantarte... ¿Me permites hacerte un beso? No, no. Un bicho beso, carnal. Aquí en la mejilla, güey. Yo te lo detengo, güey. Dáselo a la verga, güey. Yo te lo detengo. Dáselo a la verga. ¿Te vamos a ir a un corte? ¿Te vamos a hacer un corte? Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a hacer el sketch. Vamos a ir a cortar, güey. Aquí en Daréy con los compas. Bueno, mis amigos, aquí estamos de regreso en Daréy con los compas. Vamos a echarnos una reta de los futbolitos. Bienvenidos sean todos ustedes aquí a la mesa de futbolitos de Daréy con los compas. En esta ocasión donde va a estar Ramón Valdés y Óscar García representando a las chivas del Guadalajara. Por favor, Daréy, ya no estés hablando. Pónganse a jugar, muchachos. Y por el lado de la América estará representado por Daréy Castro y el ratón marihuana. Por favor, vamos a ver si Óscar se anima a meter un gol o lo puede hacer. Ya queremos ver fútbol, señores. Queremos ver fútbol en serio. Vamos a ver si el Cruz Azul, perdón, me parece el Cruz Azul, pero es el uniforme del archivo de visitante. Dicen que de visitante. Vamos a ver si como ronquen duermen. Ya queremos ver fútbol. Sácale, Ramón, por favor. Quiere el saque y aquí Ramón puede hacerlo. Se le va la oportunidad. Viene Daréy Castro, tiro, gol. Golazo, señores, golazo. Increíble gol por parte de Daréy Castro de la América. 1-0. El público se mete con el ratón. Saque Ramón de nuevo. Cuidado con Daréy Castro. Mete el segundo gol, señores. Increíble. Esto es increíble. Daréy Castro. Un par de mojoloteras por el ratón para que se pongan las pilas. 2-0 en la América. Ahorita no, en esto nos reponemos. Pero ya sácale, Ramón, por favor. Ya sácale. A llorar a su casa, señores. Viene Ramón. Tiene la oportunidad, pero se le va. Lo tiene Daréy Castro. Viene el tiro. La falla. Atención. Qué buen remate. Qué buen saque del portero. Qué buen saque del portero. La tiene Daréy de nuevo. Y en el tiro. Gol. Se acabó el partido. Se acabó el partido, señores. Y aquí se arma la rebamba. Aramba. Cuando vemos que Ramón Valdés anda un poco molesto, se le va encima el ratón marihuana. Le mete un golpe. La pelazona hepática en forma de gancho. Cuidado. Aquí no puede ser, señores. Eso no puede ser. Ya se volvió box o qué. Esto es futbolito. Por Dios, hay que saber perder el equipo de la Chivas. Hay que saber perder. 3-0. Gana el América. Esto es Daréy con los compas. Bueno, mis amigos, aquí estamos de regreso. Daréy con los compas. Aquí está mi compa Oscar García. Que nos vamos a aventar el primer tema de la noche. ¿Qué le parece, compa Oscarito? Como hueso, me parece perfecto, compadre. Un corrido que grabé con mucho respeto y con mucho gusto. Muchas gracias por la oportunidad. El Puma Guacho, compadre. Ah, bueno, pues enviamos el Puma Guacho de manera especial con toda la gente. Con todo respeto, digo, a la gente que le gustan los corridos. A versión especial, esto se llama el Puma Guacho. Dice más o menos así, compadre. Vamos a ver una versión de los dos temas, ¿ok? El dinero es muy bonito. Lo tuve por un ratito. Pero no era para mí. Tarde comprendí. Hoy vuelo a mi sangre. Ya me voy a despedir. Me voy para siempre. ¡Ven, me gane, ven, me gane! Pausa un rifle de visto con granadas y morteros. Su pechera macizada y de negro el vestimiento. Me voy presentando a la vez. Me voy presentando a la vez. Me voy presentando a la vez. Me voy presentando a su terreno. Me voy presentando a la vez. Me voy presentando a la vez. Me voy presentando a la vez. Master Cruz para enredar. Super Jack para trabajar. Me voy presentando a la vez. 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 Y acerca, cuando hay celos de destinos no quantidade. Me voy presentando a la vez. Me voy presentando a la vez. Sansona Casanova. Espero hacerlo, mibly. L откata la vez. Até la vez de un calentón. Después de un calentón. Anaga. Am Andalgas. ¡Ah! ¡Cierre! 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 ¡Gracias! ¿Qué traza? A ver si no es aquí, güey. Yo creo que sí, carnal, porque ya se nos pasaron el pincho camerino. ¡No manches, también un perro, sí! En masa se parece que somos actores de verdad. ¡Shh! ¡Somos actores, hijo! ¡Somos actores! ¡Ay, vea la pinche caballo! ¡Somos actores! ¡El pinche caballo si la tienes bien chiquita, carnal! ¿Por qué estás haciendo eso, caballo, pendejo? ¡Es por los pinche dientes, era! ¡Ah, mira, mira! Yo la tengo chiquita, pero rinconera. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A ver, haz tú. Chiquita, pero epileptica. Oye, ¿cuántas nos van a pagar? ¡Ay, carnal! Pues yo leí en el internet. Te decía, mil dólares por una escena... ¿Porno? ¿En el internet, carnal? ¡Oh! ¡Una escena por... ¡Despierta, mamá! ¡Despierta, mamá! ¡Shh! ¡Mil dólares por una escena porno con una muchacha! ¿Mil dólares para cada uno? ¡Ay, güey, no sé! Ahorita le preguntamos al director, ahí viene. ¡Sí, ahora le va! ¿Dónde estaban? Ya me tenía preocupado. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban los autores? Pues aquí estamos, aquí estamos. Ya llegamos, ya llegámonos aquí. ¿Quién va primero? ¡Yo! ¡No, no! ¡Ya, ya, ya, ya! Además, el director tiene el pinche pelo de Shakira. ¿Qué? Ratón va primero. A ver, Ratón, vamos a preparar el cena. A ver, cena. ¡Ay, no manches, chiquito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos a cenar! ¡Vamos! ¡Sí, abuelo! Porque nada más está padre aquí, ¿eh? ¡Vamos a cenar! ¡Sí, abuelo! ¡Vamos a cenar! ¡Sí, abuelo! Si quieres, mira, tócalo. A ver. ¡Ay! ¡No, sí! Aparte está como caliente. Mira, el mío está más chiquito, pero es rinconero. O sea, es bueno, sí funciona. Lo que pasa es que el tío está como pegajoso, ¿no? Pues más o menos. Lo que pasa es que lo ando usando de todos lados. A ver, déjame tocarlo. Aquí, allá, aquí, allá. ¿De verdad que le sienta calientito? A mí me gusta más el mío. Oye, pero no me gusta porque tiene unas manchas. No, lo que pasa es que sí es. ¿Ah, es de los dedos? Sí. Sí. Mira, es que ahí se marca los dedos. El mío no se marca los dedos. El mío no se marca los dedos. Este no vale para pura chingada. ¿Por qué? O hacen que se le pare, o los corro la chingada de aquí ahorita de volada. No, 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 tranquilo. Nosotros somos expertos en el arte de la pornografía y sabemos como paraguas. Bueno, les doy cinco minutos, cinco minutos. ¡Mira, mira! ¿Qué tienes, pendejo? ¡Monten las pilas, estúpido! Ven para acá. A ver. ¡Shh! Tranquilo. ¿Dónde está? Aquí, aquí, aquí. Mira. ¿Sabes qué? ¿Eh? Yo me encargo. Yo sé varias prácticas de pornografía y sobre todo si no paramos, yo hago como... ¿Cómo le hago, carnal? ¿Cómo le hago, cómo le hago? La primera vez que creas en ti mismo. ¿Dónde está? Aquí, pendejo. ¿Cómo? ¿Cómo, babosa? Es trucha. Yo soy trucha, carnal. Dice que cree en mí mismo. ¿Luego qué más? Mira, topo. ¿Le vamos a aplicar la de la ideología porno? Ajá. Ah, sí, por no chambear. Ajá. 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 ¿Cuál? Tú nada más te pones así. Respiras. Inhalas, perdón. Exhalas. Inhalas. 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 A huevo. Mira. Mira. Ya me lo descompusieron, carnal. ¿Le decimos? Sí. Sabes que es puro pedo. Vientos, vientos. Acá. Ey, estúpido. Voy a decir la última táctica que se usa en la pornografía cuando no paraguas. ¿Cómo se le hace, carnal? La mera neta, usas via garage. Vientos, vientos. Hola. Aquí, pendejo. Ah. Gracias. Sí, esta que está aquí. Agárrala y tómatela. Uy. Agárrala la mano. Vamos allá que ya tiene la pornografía. Vente, vente. Ay, hijo de la chingada, ¿cómo le hago, cabrón? Y no llegan estos hijos de la chingada. Señor director, ya llegamos. Lo llegamos. Mire, mire, lo que pasa es que tenemos un problemita porque no paraguas, pero ya solucionamos el pedo, lo dejamos como quinceañero. Toque, toque, toque. ¿Qué pasó? ¿Sabe qué? Ya está bien calientito. Agua espentejo. Parece que le metieron un alambre por el culo. No, no, no. Lo que pasa es que le dimos viagra. Listo, señor. Mire, mire, mire. Para el movimiento médico. A huevo. Tú tranquilo, por favor. Nosotros le vamos a dar un masajito mientras que el ratón se relaja. ¿Y usted? Por favor, por favor. ¿Qué pasa a la muchachona? ¿Qué pasa a la muchachona? El ratón, el ratón, se la sabe bien chida. ¿Qué pasa si te traje uno que le dicen el látigo? No, pero espera que me dicen el... ¡Látigo! ¡Déjate, por favor! No, mames. ¿Qué pasa? ¿Tienes el látigo, güey? ¿Cómo no? Pues si es que fue el acuerdo. ¿Cómo? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Tú te quedas, tú te quedas. Hola, ¿qué tal, mis amigos? Esto es Derey con los compas. Y, pues, desgraciadamente, pues, hemos llegado al final del programa. Compa Óscar, ¿cómo se sintió con todo el desmadre que hicimos por acá? Muy contento, compa. La neta, muchas gracias por haberme invitado. Muy contento. Muy chido su cotorreo. La neta, muchas gracias por estar aquí arriba. Sonora, compa. ¿Qué le parece el ratón marihuana? Muy gracioso, mi compa. Que me chinga a su madre, dicen por ahí. Bueno, pues, vamos a enviar por acá un tema que se llama... Bueno, se llama el Chanate. Lo escribimos por allá cuando andamos, este... haciendo una escena de la entrevista, ¿da, compa? Así es, Diego. Este, entonces, escribimos un tema que se llama el Chanate. Espero que les guste. En coautoría con mi compa Óscar García, aquí con nosotros. Gracias por todo. Nos despedimos con esto que se llama el Chanate. ¡Dice! 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 ¡Dice!